Hola, muy buenas, soy Luis Ortega y en este vídeo vamos a ver este pedazo láser de aquí de 33 vatios de la marca Atomstack. Vamos a ver el montaje del láser, las características técnicas del láser, su tamaño, qué materiales podemos grabar y cortar y mucho más. Por lo que si quieres ver todo esto y te interesa los grabadores y cortadores de láser, pues quédate hasta el final de este vídeo. Así que nada, dicho esto, pues dentro vídeo. Y antes de comenzar, un like, un comentario, se agradece y suscribiros si no lo estáis y activa la campanita para que te lleguen mis notificaciones. Además, recordad seguirme en todas mis redes sociales, las que podrás encontrar en la descripción de este vídeo. También quiero deciros que en la descripción del vídeo encontrarás dos guías de impresión 3D y robótica con Arduino que te podrás descargar de forma totalmente gratis. Por otro lado, avisaros de que he abierto un servidor de Discord, por lo que os invito a que accedáis a él. En este servidor de Discord, pues podrás hacer tus preguntas sobre impresión 3D, robótica, electrónica o incluso hacer tus propias aportaciones sobre estos temas. Así que si os interesa, pues os dejo un link en la descripción del vídeo. Esto lo acercó, como he comentado al principio del vídeo, pues es de la marca Atomstack y es el modelo Maker A30 Pro, el cual su módulo es de enfoque fijo y tiene una potencia de salida de entre 33 y 33 vatios. Potencia que para ser un láser de diodo, pues está realmente bien y con el que vamos a poder trabajar una muy buena cantidad de materiales, tanto para grabado como para corte. Y además de un grosor bastante considerable, pero bueno, esto es algo que veremos más adelante. Para comenzar, el contenido de la caja, como viene siendo bastante habitual, pues viene muy bien protegido y bastante equipado. Aparte de traernos los perfiles de aluminio y el cabezal del láser, también nos traen las herramientas necesarias, una bomba de aire, gafas de protección, un tubo de goma para la bomba de aire, la pieza de calibración para el módulo láser, maderas para grabar y una plancha metálica para no estropear por la parte inferior donde tengamos pues la máquina. El montaje del láser es realmente sencillo y lo conseguiremos montar en tan solo unos pocos minutos. Además, lo bueno es que nos viene pues un manual de montaje detallado y en español. ¡Suscríbete al canal! 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 de polamina de 30 milímetros acrílico transparente de hasta 20 milímetros y mdf de hasta 9 milímetros incluso láminas de acero inoxidable de 0,1 milímetros además algo bueno tener en cuenta es que al disponer de pantalla y letra de tarjetas micro sd podemos trabajar de forma offline sin tener que tener la máquina conectada al ordenador mediante el cable usb tan solo deberemos introducir el trabajo en la tarjeta de memoria en el formato compatible y directamente de la pantalla táctil pues mandar el trabajo con este láser podemos grabar en madera cartón plástico cuero placas pcb aluminio inoxidable vidrio cerámica y pizarra ah 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Los pros de este láser es su amplia zona de trabajo, que recordar que es de 400x400mm, su fácil montaje e instrucciones en español, su módulo láser con el sistema de acoplamiento de 6 diodos de 6W cada uno, con el que vamos a poder trabajar con una gran cantidad de materiales. Y que además la bomba de aire viene incluida en el kit. Por otro lado, los contras que veo a este láser, por decir algo malo, es que la bomba de aire no es tan silenciosa como otras con las que he trabajado. Pero bueno, esto al final es un mal menos. Por cierto, también se me olvidaba decir que con el láser también viene una lente de repuesto, por lo que la podremos cambiar en caso de que se nos estropee la que ya viene incluida con el tiempo y con el uso. Y bueno, las pruebas que he hecho con este láser os he sido pues grabar este ojo de aquí, que bueno, este lo hice pues a baja potencia y luego lo hice un poquito más a mayor potencia y veis como queda. Y también pues obviamente pues el corte de esta madera pues es realmente limpio y luego también pues he grabado en esta taza de aquí, que fijaos que pasada como mola esta taza. Y luego también grabé pues en esta botella de cristal pues mi logotipo. Que por eso si queréis saber cómo se puede grabar en objetos circulares por dejármelo en los comentarios del vídeo. Y en el próximo vídeo pues os traigo estas dos herramientas que también me cedieron la marca Atronstack con las que vamos a poder grabar como he dicho pues en objetos circulares. Así que si te has interesado pues en este estupendo láser pues puedes hacerte con uno de ellos a través del enlace que te dejo en la descripción del vídeo. Y si tienes alguna otra duda, sugerencia o algo que se me haya podido olvidar pues dejármelo también en los comentarios de este vídeo. Sin más, un like, un comentario, se agradece y suscribirte si no lo estáis y activa la campanita para que te lleguen mis notificaciones. Además recordad, seguirme en todas mis redes sociales las cuales encontrarás en la descripción de este vídeo. También quiero deciros que en la descripción del vídeo pues encontrarás dos guías de impresión 3D y robótica con Arduino que te podrás descargar de forma totalmente gratis. Por otro lado, avisaros de que he abierto un servidor de Discord por lo que os invito a que accedáis a él. En este servidor podrás hacer tus preguntas y tus dudas sobre impresión 3D, robótica electrónica o incluso hacer tus propias aportaciones. Así que si os interesa pues os dejo el enlace en la descripción. Ahora sin más, me despido, un saludito y bye bye.